hola amigos agricultores de colombia y el mundo hoy estamos en este maravilloso proyecto de maracuyá de la hacienda de la macarena en san martín meta son tres hectáreas estamos haciendo la revisión después de una semana de sembrado cómo están esas hermosas plantas para el caso aquí se arranca una planta se ve una raíz ramificada con muchos pelos absorbentes entonces estamos viendo el estado de esas plantas como están si el corazón está bien lo demás está bien que quiero compartirles en esta hacienda ustedes van a encontrar acá un proyecto piloto de girasoles y maracuyá donde ustedes pueden venir a hacer agroecoturismo con propósito de vida van a encontrar acá dos focos de maracuyá el primero va a ser maracuyá en cortina que si bien no pueden mirar de esa forma donde van a estar con alta densidad segundo poco va a ser maracuyá en el par ahora vamos para los girasoles y conozcamos un poco más de ellos hemos hartos cultivos pero el principal en estos momentos es el girasol estamos apostando duro al girasol en la hacienda la macarena se cultiva girasol cada semana como fuente de alimento para los animales y atractivo turístico para los animales tiene una fuente proteína del 15% en el ensilado está el 9% y en verde con más del 11% bueno aquí estamos viendo la fase inicial de los girasoles con unos 15 días unas plantas que ya muestran pues una sanidad fenomenal están adaptadas al clima algo que hacemos nosotros aquí pues es esta esta sanjita este camellón citó que lo hacemos con una sanjeadora para evitar las humedades aquí más o menos qué distancia tenemos en las calles 80 centímetros 80 y de planta a planta estamos manejando 25 20 los girasoles se han convertido con el paso del tiempo en un cultivo muy frecuente en países desarrollados por la adaptabilidad climatológica y el buen rendimiento en proteína para las especies de animales también como una alternativa para la rotación de cultivos tolerar bajas temperaturas y la calidad de proteína es cuatro veces mayor a la del maíz lo que le damos al ganado es esto toda la planta en sí pero pues aquí ya están las semillas aquí ya se empiezan a ver las semillas cierto que realmente las que tienen la proteína la grasa la que tienen la mayor cantidad de alimentos que son las semillas bueno aquí pueden encontrar la pues la naturaleza en pleno cierto contemplar las abejas haciendo su trabajo recordar que no solamente las abejas se alimentan de la cierta y otra de otras especies también aquí tenemos el abejorro y salió volando y es bonito hay que recordar que si las abejas no hacen su trabajo cierto pues el mundo sería diferente con esto que hacen las abejas ellas están dándonos vida todos los visitantes que llegan a la hacienda la macarena pueden tener una conexión total con la naturaleza donde pueden evidenciar un sistema productivo agropecuario alternativo a lo que usualmente vemos animales en perfectas condiciones y la belleza del campo la magnificencia que nos ofrece sus espacios sus animales nos permite realmente tener una conexión con la vida en el campo y ver que hay alternativas maravillosas para poder visitar y contemplar el campo como una economía diferenciada para nuestra región acá podemos ver diferentes especies de animales cerdos cabros gallinas ganado con un aprendizaje dignificante ya en el comienzo el vídeo dijimos propósito de vida en el campo bienvenidos bueno señores ganaderos señores agricultores gente del campo gente de la ciudad gente de las universidades de todas partes niños de colegio padres de familia y mares de familia los invitamos para que nos vengan a visitar aquí al campo de los girasoles ganadería hacienda la macarena bueno es muy sencillo es llegar al meta cierto el departamento del meta pues estamos ubicados en el departamento del meta llegamos a villavicencio villavicencio nos desplazamos a san martín y estamos a un kilómetro de san martín hola amigos bienvenidos a la hacienda la macarena vuelve a creer en el campo ven y vive con nosotros una gran experiencia de agricultura comunícate